Bien chicos, ya para ir cerrando el tema de hoy que era unidad química, vamos a hacer algunos ejercicios más que son más bien de cálculos, así que no nos vamos a detener ya en la parte teórica que la han visto durante esta hora. Entonces vamos a resolver algunos ejercicios de la guía. El ejercicio número 10 les dice en función de la siguiente reacción y les da fluoruro de calcio que está en estado sólido, me da ion fluoruro en estado acuoso más ion calcio en estado acuoso. Me da como dato la Kc a 25 grados y me pide que calcule la concentración del ion calcio en el equilibrio. Entonces lo primero que tienen que hacer es plantear la reacción de la que están hablando y balancearla. Ahí pueden ver que tienen 2 fluor y 1 calcio en estado de agregación acuoso y plantean la Kc, que ya lo han visto durante la mañana, que me queda igual al ion fluoruro por el ion calcio. Entonces por sustitución matemática, como pueden ver hay 2 fluor cada 1 calcio. Entonces para poder igualar eso, lo que hacen es poner 2 calcios cada 1 flúor, un fluoruro y lo reempezan en la fórmula que tenían acá arriba. Entonces ahora les queda 2 por concentración del calcio al cuadrado por calcio. Ahora me queda que la Kc es igual a 4 calcios al cubo. Resuelvo eso matemáticamente despejando la concentración del ion calcio y me da la concentración de lo que estábamos buscando en el inciso A. En el inciso B me preguntaba cuál es la relación de las concentraciones entre el ion fluoruro y el ion calcio en el equilibrio y ahí lo tienen escrito. Habíamos hecho esa igualación para poder resolver en A. Y la pregunta C me dice cómo se modifica la posición del equilibrio ante el agregado de una solución de cloruro de calcio. Fíjense en que el cloruro de calcio tiene calcio que bueno, cuando lo ponemos en agua, ya lo vamos a ver en la unidad que sigue, me queda ion calcio en solución, es decir que lo que le estaría agregando es calcio que pueden ver que está en los productos. Si agrego producto, ¿qué pasa con la reacción? Tiende a desplazarse hacia los reactivos. A eso se le llama efecto de ion común. Entonces cuando aumento el calcio, lo que va a pasar es va a desplazar la posición del equilibrio hacia los reactivos y la constante va a salir igual. Bueno, en el ejercicio 11, les da como dato distintas constantes de equilibrio para 3 reacciones. Entonces, en el inciso A, me pregunta qué reacción tiende a completarse más. Para poder responder eso, simplemente lo que tienen que fijarse es el valor de la constante que tienen y fíjense en que la tercera es la que tiene la constante más grande, por lo cual es la que tiende a completarse más. En el inciso B, les pedía que ordenen de manera creciente la disociación en agua de los ácidos. Entonces, como podemos ver, la más chica es la primera, seguida por la segunda y la por la tercera. Se pueden fijar en los exponentes rápidamente. Y en la pregunta C, les pedí que calcule los valores correspondientes a las constantes de equilibrio de las reacciones inversas. ¿Cómo se calcula la inversa? La inversa es 1 dividido la Kc. Entonces, 1 dividido el valor de cada una de las constantes que les dio, les va a dar la K inversa. Bueno, ahora vamos a resolver el ejercicio número 15 de la guía, donde les da esa reacción, que como pueden ver, está sin balancear, por eso les dice X e Y. Y me dice que se carga un reactor con el tetraóxido de dinitrógeno y con el dióxido de nitrógeno a 1,5 atm y 1 atm respectivamente a 25 grados. Y me da como dato que una vez alcanzado el equilibrio, la presión parcial que ejerce el dióxido de nitrógeno es de 0,512. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ordenar los datos que nos dio el enunciado. Tenemos esa reacción, la vamos a balancear. Como pueden ver, ahí tiene un 2. Esta reacción la han visto toda la mañana. Y me dice que inicialmente puse 1,5 del reactivo y 1 del producto. Y el otro dato que me da es que cuando está en el equilibrio, el producto tiene ese valor. Entonces, yo lo que tengo que averiguar qué fue lo que reaccionó para poder calcular cuál es la presión parcial del tetraóxido de dinitrógeno en el equilibrio. Entonces, lo primero que tengo que hacer es deducir para dónde se está desplazando la reacción. Fíjense en que partimos de 1 y cuando estábamos en el equilibrio tenía 0,512. Entonces, podemos decir que esta reacción se está desplazando hacia reactivos. Por eso le vamos a asignar el signo menos. Y si de acá se está disociando este producto, se está yendo para los reactivos. Entonces le vamos a asignar acá el signo más. Y podemos ver por los coeficientes estequiométricos que cada dos veces que se descompone el dióxido de nitrógeno se obtiene uno solo de tetraóxido. Entonces, con estos datos podemos armar una ecuación para poder descubrir el valor de X. Entonces, yo sé que inicialmente tengo un ATM que se me van 2X y tengo 0,512. Entonces, resuelvo eso y me doy el valor de X. Y fíjense en que en el inciso A lo que les pedí era la presión parcial en el equilibrio de este compuesto. Yo sabía que inicialmente tenía 1,5 más X que es lo que obtengo de la descomposición del producto me da 1,744 en el equilibrio. Y esa era la respuesta del inciso A. Ahora, en el inciso B me pedía que calcule el valor de la constante de presión de la reacción. Como yo ya tengo las presiones parciales y la que me faltaba la calculé recién simplemente lo que hago es reemplazar en la fórmula de constante de presión sin olvidarme los coeficientes y me da el valor de la constante. Por último, el último ejercicio que vamos a dar que es el 17 de la guía me dice que se colocan diferentes mezclas de carbonato de calcio óxido de calcio y dióxido de carbono en un reactor de 10 litros a 900 grados y tiene ese valor de constante y me pide que indique para las siguientes mezclas si las cantidades de carbonato de calcio aumentaran, disminuirán o permanecerán sin cambios cuando el sistema se aproxima en el equilibrio. Este ejercicio tenía inciso A, B y C acá lo que resolvimos es el inciso A para que les quede tarea el B y el C la metodología es la misma fíjense en que en la reacción el carbonato de calcio se encuentra en estado sólido el óxido de calcio también y el único que está en estado de agregación gaseosa es el dióxido de carbono. Entonces, nuestra constante va a estar la constante va a ser igual a la concentración de ese único compuesto y la Kc que lo explicó el profe Marco hace un rato tiene la misma forma de calcular que la Kc pero en el momento que estoy viendo que no necesariamente o sea, no está en el equilibrio. Entonces, comparando la K con la Q voy a poder predecir hacia dónde se desplazan esa reacción. Entonces, sabemos que un mol de dióxido de carbono pesa 44 gramos y lo que yo puse inicialmente era 4,25 eso son la cantidad de moles que tengo de dióxido de carbono pero me aclaraba que estábamos en 10 litros y nosotros tanto las constantes como las Q siempre las trabajamos en molaridad es decir, en un litro entonces paso los 10 litros a un litro es decir, le corro una hora a la coma y me queda que la Q es igual a 0,0096 la comparo con la constante de esa reacción que es 0,0108 y me fijo que es menor entonces, para llegar al equilibrio va a tratar o sea, lo que va a hacer esta reacción es desplazarse hacia los productos disminuyendo el valor del carbonato de calcio que era lo que me preguntaba el inciso A gracias